Con la historia titulada El pulmón del planeta en llamas, Ana Lucía Ojeda González de 10 años de edad, natural de Barranca Bermeja, acaba de lograr el primer puesto en el concurso infantil de cuento promovido por la Corporación Autónoma Santander Cas. Mi cuento se trata de lo que pasó hace unos años en el Amazonas y pues eso me inspiró a hacer el cuento. Pues me inspiró a hacer el cuento de eso porque la verdad es que fue un hecho que me llegó al corazón. Los personajes, pues los personajes me llevan los que de mi imaginación son algunos, como las voces y todos los tipos de personajes y eso pues son de mi imaginación. Pero también los personajes son tacaos del Amazonas, como lo menciona al principio del cuento el delfino rosado, el tucán, los monos, las aves, todo eso. Es una historia descrita por los animales silvestres y los árboles que vivieron la tragedia jamás vista en el Amazonas, el pulmón de América. Mi cuento va por la comunidad porque pues ellos tienen que saber que su sistema está en peligro y tenemos que cuidarlo. Esto va para todas esas figuras públicas para que empiecen a darse cuenta. Es un texto que hace un llamado a los líderes políticos y ambientalistas para proteger la naturaleza y el medio ambiente.